Ana Bárbara es una de las cantantes más populares del género Banda de México, además de que posee una belleza espectacular y lo demostró una vez más a través de su cuenta de Instagram, en donde la hermosa mexicana compartió un exuberante video. En la grabación podemos observar a Ana Bárbara vestida con unos entallados leggings color azul, los cuales resaltaron la espectacular anatomía que posee y aquí te dejamos la erótica grabación para que te deleites la pupila. Ana Bárbara demostró que mantiene esa despampanante anatomía a través de una buena alimentación y una exhaustiva rutina de ejercicio que realiza cada tercer día, según sus propias palabras. El video tiene más de 100.000 reproducciones y una vez más quedó demostrado que los años son solo números, pues a su edad la grupera sigue dando de qué hablar por el atrevido cuerpo que se carga. Asimismo, la cantante, de 48 años, se encuentra promocionando el video que realizó con el cantante Christian Nodal titulado, solos, alcanzado hasta el momento más de 10 millones de vistas. Guau, talento mucho talento, estás lindísima, besos, sí. Esta no es la primera ocasión que Ana Bárbara eleva la temperatura en redes, pues suele compartir imágenes que despiertan la lujuria en más de uno de sus miles de admiradores alrededor del mundo. ¿Qué opinas de esto? Con información del debate e Instagram anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.